¿Qué es Daniel Méndez? ¿Qué es Daniel Méndez? 6 contra 1 o 5 contra 1 jamás vas a poder, o sea, pues también hay que tener un poco de lógica. ¿Qué es Daniel Méndez? Pero tenemos que esperar. No sé ustedes qué piensan con todo lo que está sucediendo. ¿Ustedes creen que en algún punto José no salve a la materialista? No sé. Recuerden suscribirse, compartir, darle like para más contenido de La Casa de los Famosos Tercera Técnica. Nos veremos en un próximo video. Chao, chao.